Seguimos dándole golpe a todo el que se atraviese Dele por la costilla Dele por la costilla Vaya que rico Saludando a los chicos del perrao Vaya Mauver Roday Javier Dice a ti Vaya mocho Estoy golpeando de nuevo Con la locura La hambre que quiero se me va Se va muy lejos Y el rey tira otra Tira otra Y el compi dice Adi su cuqui Vamos a dar la cuya Dale una Dale otra Y el compi dice Estoy golpeando de nuevo Como duele un culo La hambre que quiero se me va No tiene la culpa Se va muy lejos Que se va muy lejos Que se va muy lejos Que se va muy lejos Apaga la tristeza Apaga la tristeza Apaga la tristeza Que lleva en el corazón Que lleva en el corazón Buscando en otras huellas Esta huella que hoy le ve Esta huella que hoy le ve Y queda tu pie en su sueño Y queda tu pie en su sueño Nadie sabe lo que tiene Nadie sabe lo que tiene Cuando lo está metiendo Vaya Robert Burger Mi patrón 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 Yo no esperaba este golpe, no esperaba este golpe Porque es muy fuerte, yo no lo soporto Todo es un golpe, siempre que quiero se te va Tú tienes la culpa, se va muy lejos Chico travieso en sus arena, me lo explicó Chico cerra, aquí está el DJ con el baile Pila, 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 pila Ya pa' allá, ya pa' allá Y de ti igual corazón tiene tu golpe Y el va a acabar conmigo Y este es el golpe que tiene loco a los demás Y de ti igual corazón tiene tu golpe que se va a acabar conmigo Y de ti igual corazón tiene tu golpe que se va a acabar conmigo Y de ti igual corazón tiene tu golpe que se va a acabar conmigo Borde, Borde вдale, directo al corazón, tiene tu golpe Esa va que vamos conmigo East virgin Village East virgin allí East virginbody East virgin aquí Aiskita auto Tolerang El resin downloading Y yo no sal kim Peggo lo pego Gracias.